Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es Dios te va a restituir todo. Esta palabra vino en ese día específico porque necesitaba escucharle en esta nueva etapa, en esta nueva temporada que vamos a entrar. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de callar, tiempo de hablar. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y este tiempo es especial, es un tiempo profético que Dios ha planeado para tu vida. Hay algo interesante en la palabra de Dios en el libro del profeta Joé. Israel enfrentaba varias dificultades. Número uno, era una plaga de langosta que había, la oruga, el saltón, el revoltón, la angosta. Posiblemente en las cuatro fases de, en el desarrollo de la langosta, cuatro insectos diferentes que atacaban las cosechas, millares que formaban una oscura nube y todo se perdía. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Había una sequía terrible. La amenaza de un ejército invasor, el ejército asirio venía victorioso, invadiendo desde el norte. Y el origen de las crisis puede ser terrenal o puede ser celetear. Todos sabemos y vimos lo que vivimos en cada nación de la faz de la tierra, pandemia, virus, noticia. Pero hay algo que quiero decirte en este día. Por ejemplo, Israel no empujó completamente a los cananeos en la conquista de la tierra, desobedeciendo a Dios. Y la palabra de Dios dice que estos pueblos se convirtieron en azotes y espinas para Israel. Entonces vemos una situación muy difícil provocada por ello mismo, por sus malas decisiones. Amada iglesia de Jesucristo, en la nueva etapa que vamos a entrar, tenemos que tomar las mejores decisiones. Y vemos, por ejemplo, que en Génesis 22 dice probó Dios Abraham. Esta nueva situación para Abraham nació en el corazón de Dios. Amada iglesia del Eterno. Hay situaciones difíciles que aparecen en nuestra vida que algunas provocadas por nosotros y otras son planeadas por el Dios viviente para llevarnos a nuevos niveles de fe, de unción, de revelación, de ministerio. Lo cierto es que nuestro corazón debe asimilar la enseñanza divina y debe ser sensible al llamado del Señor. Amada iglesia del Eterno, quiero decirte que viene algo poderoso para usted que me está escuchando, el poder de la verdadera conversión. El pueblo de Dios es llamado a una genuina conversión. ¿Qué me quiere decir mi pastor? Que significa convertido, del hebreo, de shu, significa volver a traer, regresar, básicamente es volver al punto de partida, es regresar por un camino ya transitado, es volverse a Dios. Y esa es la verdadera bendición y por eso Dios le dice al pueblo, parado en los caminos y mira, preguntad por la senda antigua y cual sea el buen camino y anda por él y hallaré descanso para vuestra alma. Quiero decirte que por su amor Dios usa diversas herramientas para ser cano a él. Recordemos que Dios usa la figura del barro y el alfarero para hacer referencia a su obra en nosotros. Ella hace de nosotros la vasija que él quiere. Entonces, usa circunstancias, personas, autoridades, crisis y bendiciones y en este caso usa la langosta, luego la sequía y la amenaza invasora para atraer a Israel a su presencia. ¿Qué te quiere dejar de ello? Con esta palabra el pastor Giovanni, amada iglesia del eterno. Esta pandemia trajo un pro y un contra muchos se desviaron, algunos se descarriaron, pero una multitud, un remanente que estaba preservado buscó la gloria de Dios. Se manifestó, se manifestó grande, en gran manera. Una conversión genuina nos lleva a nuevos niveles. Muchos de nosotros alcanzamos nuevos niveles. Muchos de nosotros no nos detuvimos. La pandemia no nos detuvo. se cerraron los templos, se cerraron fronteras, se cerraron aeropuertos, pero ¿qué hizo el remanente? Dios más rodilla. Este mensaje, este devocional, de este día, es profético. Estamos a punto de ver algo grande de Dios. Una nueva temporada que viene. Rodilla, rodilla. no vamos a postrar como nunca antes. Vamos a ver su gloria derramada como nunca antes. Cuando Dios te diseñó, al mismo tiempo Él planeó lo mejor para ti. A veces ciertos elementos presentes en nosotros estancan el plan de Dios. Entonces, Él comienza una labor a través de la cual procura que nos depojemos y podamos avanzar hasta la plenitud del plan. Hay algo que te quiero enseñar. En el libro de Jeremías hay algo tremendo. El profeta debía convertirse y sería como la boca de Dios. Sus mensajes tendrían ahora un nuevo impacto. Será como mi boca, un nuevo nivel, ministerial, un nuevo fluir. ¿Qué te quiere decir? La palabra de Dios viene un nuevo fluir para ti. Viene una nueva temporada para ti. Viene algo portentoso. Viene un impacto de gloria para tu vida. Quiero decirte que lo que se te perdió va a ser restituido. Significado de la palabra restituir del hebreo es shalom que significa reembolsar, renumerar, recompensar, premiar, devolver. Por completo implica reparación del daño o herida. La restitución en el libro de Jeremías en el capítulo 1.10 nos recuerda que se había perdido y nos dice que Dios restituye y añade y seré saciado de ello. Quiere decir que cuando Dios retituye no solo te devuelve lo que has perdido sino que te devuelve mucho más. Prepárate. El paquete viene completo el betín será entregado. Cosas que se te fueron quitadas se te van a ser entregadas pero hay cosas que se te van añadir más que lo que tú pensabas. Este devocional me rompió la cabeza cuando estudiaba cada verso, cada texto, cada contexto. Siento que los cielos están abiertos para nosotros. Lo que lloraste con lágrimas vas a recoger con regocijo. La tierra era quien más había sufrido. Dios le dice al profeta Joel y a su pueblo. Dios nos enseña la restitución a través de varios ejemplos. Número uno, Joel perdió la familia, su patrimonio, su salud. Dios restituyó todo y más porque dice la palabra de Dios que tú y 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 tú escuchar este devocional para decirte que todo lo que sucedió en la pandemia fue una excusa para darme el doble. Sé, entiendo, lo vi que millones, millares de familias perdieron seres queridos. Esa persona, a lo mejor Dios le tenía el tiempo asignado. Dios es soberano. Ella hace como Él quiere. También tengo esta palabra para ti que perdiste un tío, tu madre, tu padre, tu esposa, tu esposo, tu hijo. Quiero decirte que hay fortaleza para ti que tiene que seguir hacia adelante. Es un dolor grande. No se va a sanar en dos días y va a estar ahí pero tiene que seguir hacia adelante. Esa es la ley de la vida. Todo el que nace tiene que morir. Unos se van adelante, otros vamos atrás pero tenemos que seguir viviendo. Prepárate. Dios te está levantando. Te va a dar la sabiduría, la capacidad, el entendimiento, te va a dar la fortaleza para que te testifique y tú seas de testimonio para otra persona. Viene una segunda parte de este devocional. Prepárate para lo nuevo de Dios. Dios te bendiga en gran manera. Es de gran bendición que le pueda decir a alguien que venga a nuestro canal de YouTube, que venga a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, TikTok y se suscriban y podemos ser canal de bendición para salvar millones de familias en la faz de la tierra. Lo que más necesitamos es escuchar palabras como esta, palabras alentadoras que te sanan, palabras que te dice el Padre. Voy a restituir todo lo que se perdió y voy a añadir todo lo que te haga falta conforme al cielo sea la voluntad. Dios te bendiga, Dios te valde y que pase un año nuevo lleno de bendición y de sabiduría. Shalom.